La crisis global del coronavirus tiene lugares donde nadie quiere llegar, pero donde ellos están todos los días. Los han aplaudido, aquí, en Italia, en España, en Francia, en Estados Unidos, en el Reino Unido, con sirenas, con luces de todo tipo. Ellos son los héroes, médicos, enfermeras, técnicos en enfermería, paramédicos, ginesiólogos, laboratoristas y personal de aseo, todos en primera línea, luchando por salvar nuestras vidas, exponiendo muchas veces la de ellos. Algunos incluso han dejado sus patria y sus familias para ayudar en países colapsados como Italia. Varios lloran al ver los estragos del virus. Celebran cuando un paciente le gana la enfermedad. Otros bailan tratando de darse ánimo. Y algunos en el mundo simplemente no aguantan el dolor de ver partir a tantos y se unen a ellos, quitándose la vida. Todos buscan salvar vidas en un lugar donde pacientes dan la lucha contra el coronavirus. Bueno, aquí estamos en uno de los pisos de Clínica Indiza. Esta es una de las ocho unidades de pacientes críticos. Acá el doctor Sebastián Ugarte nos va a mostrar lo que es el día a día del personal médico en esta clínica en particular. Acompáñanos. Me llama la atención lo primero, que la única medida de seguridad, entre comillas, que se ha cambiado, es que me he cambiado la mascarilla solamente respecto a la que traía a la calle. Yo pensé que a lo mejor me tenía que vestir de manera especial o de esos trajes como de astronautas. No, la verdad es que en esta parte que estamos circulando de un área limpia, todas las habitaciones tienen presión negativa. ¿Qué significa que tienen presión negativa? El aire dentro de la habitación es extraído con un sistema de aspiración y pasa por un filtro y sale ya limpio, sin partículas virales. Entonces, si se mantienen cerradas las puertas, no hay circulación de virus. El doctor Ugarte es jefe de la unidad de pacientes críticos de la Clínica Indiza hace años. Imparte las órdenes, maneja los protocolos y conoce su equipo. El que ya suma 14 recuperados, sin un solo deceso. Acá, esta es la estación de enfermería donde están controlando cada uno de los pacientes. Tiene su monitorización y además tenemos circuitos cerrados de televisión. Entonces, desde ahí se ve todo lo que está pasando con los pacientes. Un cristal los separa del virus que podría resultar mortal. Y aquí el rol de cada uno es clave, como el de Andrés, personal de aseo en la clínica. ¿Tiene familia, Andrés? Asustado. Todo asustado, pero igual conversándole, transmitiendo los consejos que acaban de dar a nosotros. Sobre todo que tengo un bebé de un mes y medio. ¿De un mes y medio? Niña, niño. Niño. ¿Cómo se llama? Gaspar. Gaspar. Pero, ¿qué piensas tú que va a decir Gaspar cuando tenga conciencia que su papá estuvo en un momento histórico del planeta, dando lo suyo en un lugar que poca gente quizás quisiera ver? Orgulloso, yo creo. Como que si hubiese sido mi padre, yo también hubiese estado orgulloso de él. Yo creo que él también estará orgulloso si es que llegase a oírlo de él. Sí, feliz, yo creo. De que yo aporte un granito en todo esto. ¿Qué le diría a esa gente que no se toma en serio esto, que anda en las calles, que va a aglomeraciones? No sé, quizás responsable que piense en él de al lado. Que piense en sus seres queridos, más que nada. Que a cualquiera puede estar acá. Yo creo que a nadie le gustaría ver a un familiar así o estar así como están los pasitos. Mira, nos tomamos un momento para presentar a Luis, paciente COVID que está acá. Lo quiero saludar porque veía el programa. Harta fuerza más Luis, eso. Muchas gracias. Mira, el amigo Luis. Nos veía en el programa y me pidió que le dejara un saludo. Así que, manteniendo todos los protocolos, se los escribo por ahí. Que nos vea. Veo a pacientes como Luis, con ánimo y siento alivio, pero también hay intubados. La persona que está acá adentro, ¿está utilizando un respirador en este momento? Sí, él está en un respirador y ahí se ve esa máquina que está en el costado izquierdo. La que está detrás del enfermero. Es un ventilador mecánico. Le pido al doctor que nos explique cómo funcionan estos aparatos que han desatado una guerra entre países. Esto es un video laringoscopio y es lo que utilizamos para intubar a los pacientes. En la mano tengo esta pieza que es un laringoscopio. ¿La cámara dónde está acá? Y tiene una cámara en el extremo, cerca de tus dedos. Ahí está, ahí está iluminado. Entonces, esto lo introducimos en la boca del paciente. Ya. Y levantamos la lengua y el mentón y por esta parte deslizamos un tubo flexible a través de su garganta y hasta la tráquea del paciente. Hasta acá está la parte externa del respirador y aquí ya empieza lo que veíamos antes con este proceso de intuosión. Exacto. Entre ambos compartimentos ponemos este pequeño filtro de partículas y que además mantiene la humedificación de la vía aérea. Jocelyn Águila, kinesióloga, es parte de este engranaje clave para ventilar a los pacientes. ¿Qué es lo más duro que te ha tocado ver acá? Yo creo que al final lo más duro es cuando tú ves que cualquiera de los pacientes que está acá puede ser tu familia. Y el riesgo de exposición de los trabajadores de salud, sobre todo, al contagio de los familiares. Yo creo que eso es el caso más difícil. El ver que familiares de personal de la salud están en condiciones de gravedad. Y uno decir, quizás ese podría ser mi lugar y tener que decidir no ver a la familia quizás en uno, dos o tres meses. Observo a Jocelyn. Tiene las marcas de los héroes de esta pandemia en su rostro. Me fijo, Jocelyn, que de tanto usar la mascarilla tienes como una, no sé si herida, pero tienes marcado acá. Es que lo que pasa es que van produciéndose puntos de presión asociados al uso de mascarilla y al uso de la EP. Entonces, eso es una de las consecuencias asociadas a la protección que tenemos que tener a nosotros a atender a los pacientes. Una herida que se lleva con orgullo. Sí, yo creo que es el mal menor. Mientras los pacientes tendrían, yo creo que al final las heridas o el deslacimiento de la familia, yo creo que es secundario. Cuando veo la inconsciencia de muchos de nosotros, me imagino que no entienden lo que implica ser intubado y los riesgos que se corren. La estadística que han mostrado en Nueva York, con toda la tecnología del primer mundo de Estados Unidos, el 80% de los pacientes que conectaban un ventilador se moría. El 80% de los conectados se moría. Se moría. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No es solo la falla respiratoria. Hacen un síndrome hematofagocítico. Se inflama todo el cuerpo y se inflama la sangre y hay daño dentro de la sangre. Entonces, no es solo el ventilador, es el conjunto de estas cosas que hace que sean casos muy, muy graves. Lo peor de este virus es que si tú o tu ser querido no logra vencerlo, no hay despedida alguna. Ni un último beso, ni un último abrazo. ¿Qué pasa una vez que se perdió la batalla? Se traslada a una sala especial. Los servicios funerarios tienen protocolos establecidos por la autoridad sanitaria que impide que exista ninguna posibilidad de contacto con el virus. Dentro de la institución también se utilizan ciertas medidas especiales y ustedes habrán visto estas bolsas negras especiales para cadáveres. Todo eso está. El doctor sin duda prefiere no entrar en detalles, pero el protocolo de manejo de cadáveres del minsal es claro. Se envuelve el cuerpo en el film plástico y luego se envuelve también la bolsa que acabamos de ver. Se limpia con amónio cuaternario y se introduce en el ataúd y este queda sellado para siempre. Quienes saben todos estos detalles son los que quizás más sufren por esta pandemia, porque aunque su vocación los tiene trabajando para salvar vidas, se enfrentan todos los días a la incertidumbre, a un contagio y por lo mismo su vida también ha cambiado. En un comienzo, incertidumbre, miedo, aún tenemos muchas angustias, nos bajan de repente, porque uno no sabe lo que va a pasar, uno se ha angustiado porque ve que la gente de repente no se cuida. Entonces igual da como rabia que nosotros estamos exponiéndonos, porque este es un servicio COVID, aquí hay pacientes COVID, entonces nos toca entrar a atender gente y de repente salimos, no sé, o miramos por la ventana y hay gente trotando afuera, hay gente con los niños paseando en bicicleta, entonces da rabia. ¿Tu familia, tú, cómo lo tomas tú cuando sabes que tienes un turno, cómo enfrentas ese día? Sí, a veces me cuesta dormir antes de venir a turno. En un principio me pasaba más que yo venía en el camino y me empezaba a abrir la guata, así como que se te aprieta la guata, pero la ve ansiosa de llegar y que termine luego el día, termine tu turno 24 horas y saber que lo hiciste bien y llegar a tu casa y estar con los tuyos. ¿En quién te refugia emocionalmente? Con mi esposo, le cuento. De repente me emociono porque hay gente que uno no ve, que dejó de ver, sobre todo los que trabajamos en salud, hay mucha gente que dejó de ver seres queridos, sus papás, sobrinos. Yo tengo dos sobrinos que amo con mi vida, que no los puedo ver ahora. Sí. Hace como un mes que no los veo. Es difícil, pero hay que estar aquí. ¿Habes dicho antes a los sobrinos? Sí, al Sergio, que lo amo mucho y que ya va a pasar todo y se va a poder volver a quedar a mi casa. Porque me dicen que cuándo lo voy a ir a buscar, pero no puedo. No puedo, pero ya se va a ir a quedar conmigo de nuevo. Él y su hermano. El doctor Ugarte me lleva a otra zona. Podremos hablar con un sobreviviente al COVID-19, pero en el camino el doctor hace una parada. Esto es oro en algunos lugares. Exacto. ¿Cuánto quisieran tenerlo? Esto solo corresponde a la unidad que acabas de ver. Y tenemos muchos más de estos ventiladores. Teníamos ya ventiladores y compramos más ventiladores. Ahora vamos a conocer a Edwin, un holandés de 81 años, el mismo de Caleta Tortell. Pero para ese encuentro tendremos que adoptar todas las medidas de protección que ordena el protocolo. Van a poder verlo, pero acá sí ya tienen que cambiar de ropa, usar ropa que no se vayan a llevar nada contaminado. Y usar encima una bata que los proteja, guantes, una mascarilla diferente y un escudo facial. Mientras estamos a puertas de conocer y conversar con este sobreviviente europeo, vemos llegar de urgencia a un nuevo contagiado. Viene del hospital Padre Hurtado, donde ya no tienen los medios para manejarlo. Es parte de lo que ya está ocurriendo en numerosos hospitales, con el aumento de casos de contagio y se teme el colapso. Ya estamos con Edwin. Le pregunto si alguna vez se imaginó que estaría hospitalizado en Chile, lejos de su familia, por más de un mes. Y me responde muy canchero. Pero cuando le agrego, si pensó que estaría tan grave para quedar conectado a un respirador artificial. Se acaba de enterar que estuvo con un ventilador mecánico. Es parte del proceso, ¿no? No saber mucho lo que estaba ocurriendo. Él perdió parte de los días en que estuvo enfermo. Su memoria ahí está borrada. Y él poco a poco empieza a recordar y recuerda los momentos cuando ya está fuera del ventilador. Y la verdad es que está con un ánimo estupendo. Ya está muy bien recuperado. ¿Qué le dijeron sus hijos cuando se enteraron que usted estaba acá en Chile? Se le ve muy repuesto, se le ve, podríamos decir, alegre. ¿Qué le podría hacer usted al personal médico que lo ha atendido acá en Clínica Indiza? ¿Y cómo ha sentido que ha estado el nivel de preparación de ellos para con usted? Gracias, 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 gracias. Es lo único que puedo decir. Y tú eres maravilloso. Tú eres un equipo muy agradable. Todos juntos, los médicos, los médicos, los médicos, los médicos, los médicos. No sé qué tipo de gente está pasando aquí. Incluso la chica que está en el piso. Bye, 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 bye. Edwin logró irse de Chile en una bioambulancia gracias a su seguro el pasado jueves 7 de mayo. La salida de un paciente con coronavirus recuperado es, sin duda, la mayor inyección de ánimo para los trabajadores de la salud. Gracias, buen viaje. Realmente se siente una satisfacción muy importante porque ahí tú ves reflejado todo el esfuerzo, tanto de los paramédicos, de los enfermeros, de los médicos, de todo el personal. Y realmente ahí hay el momento de satisfacción bien ganado. La vocación y la garra de cada uno de los trabajadores de la salud se sienta al verlos en los pasillos. El virus no distingue entre razas, entre calidad económica ni entre personas. El virus entra a todos por igual. Y tienen que ser conscientes porque acá estamos luchando para tratar de salvar las más vidas que podemos, pero aún así es arduo el trabajo. Se ha puesto de moda aplaudir en algún momento del día al personal de salud. Nosotros nos tomamos esto con mucha humildad, si bien nosotros no somos héroes, sin capa, no somos héroes anónimos, sino que estamos haciendo nuestra labor y nuestro trabajo lo mejor posible porque estudiamos esto por vocación, por el servir al otro. No nos tomamos esto como una gran cosa, sino que para mí, por lo menos, es como la buena vibra, la buena energía que nos entrega la gente. ¿Cuánto cuesta dar una mala noticia a los parientes? Fíjate que muchas veces la familia no quiere saber tantas cosas técnicas y tanto diagnósticos, sino que a veces lo que le interesa saber son cosas tan sencillas. O sea, saber que se hizo todo lo posible, por ejemplo, y saber que no tuvo sufrimiento innecesario. Y también apoyarlo en los momentos difíciles, cuando Rumento nos dice hasta dónde seguir. La tecnología hoy día no tiene límite, o hasta dónde parar. Y no poner sobre sus pesos, de repente, la duda moral de decisiones tan complejas, sino estar al lado apoyándolo y cargar nosotros también parte del peso en esos momentos difíciles. ¿Y eso cómo no se lleva en eso a la casa? Bueno, pero es que yo te veo a ti en televisión y tú te manejas con gran habilidad. Nosotros en esto somos buenos. O sea, yo no sé jugar a la pelota, no sé cantar, pero en esto te aseguro que nací para esto. El 7 de abril eran 286 los trabajadores de la salud contagiados. Una semana después, casi se triplicó con 743 infectados. Hoy son numerosos los centros hospitalarios con más de 60 funcionarios contagiados. De nosotros depende que no sigan multiplicándose estos casos. De nosotros depende que haya personal sano para atender esta crisis. Los ventiladores no operan solos.